hola amigos aquí les saluda silvia nuevamente les estoy transmitiendo mis vídeos desde el pedacito del cielo específicamente en la ciudad de guatemala y el día de hoy quiero pedirles que me acompañen a conocer cuáles son los síntomas de una plantita deshidratada qué señales presenta la deshidratación en nuestras suculentas porque las señales que van a presentar son diferentes en muchas de las especies podemos ver arrugas en las hojitas podemos ver hojitas secas podemos ver hojitas secas en las puntas o podemos ver también hojas muy adelgazadas que son índices de una deshidratación acompáñenme pues vamos a ver cuáles son estos síntomas síganme los buenos se acuerdan de qué hacer es pues bueno y es que en muchos vídeos se nos insiste que cuando reguemos las plantas tenemos que buscar que el sustrato ya esté seco que al meter un palito o el dedo sintamos que más abajo que la superficie la planta pueda mostrar que él está seco en realidad verdad y esto puede facilitarnos saber cuando necesita riego pero en algunos momentos pensamos que todas necesitan el mismo tratamiento es decir agarramos la ley por parejo en nuestro jardín que vamos a regar las plantas o las suplentes una vez a la semana y vamos y regamos una vez a la semana que o las vamos a regar cada quince días y vamos y las regamos cada quince días pero no todas responden a las mismas necesidades ya les había comentado en otros vídeos que no es lo mismo que nosotros veamos las necesidades o requerimientos de agua de una plantita como esta que nos va a presentar hojitas más pequeñas y más delgaditas que una plantita como esta que tiene las plantita que tiene las plantita que tiene las hojas gruesas y que evidentemente va a tener necesidades un poco diferentes no es lo mismo una plantita que tiene una roceta pequeña mini mini veanla ustedes comparadas con otras que mencionar una roceta que es grande vean ustedes la roceta el tamaño de esta chihuahuenses que tiene una roceta grande ella va a tener menor necesidad de agua que la anterior porque porque ella pues evidentemente es una planta más grande por supuesto que sí va a requerir su riego siempre con cierta regularidad pero con la otra plantita si veremos que necesitamos les presento a madame kitty ella es la misha linda de la casa hola kitty hola kitty que está como les decía que es una plantita que tal vez tendrá cuánto dos centímetros de diámetro es una mini y aquellos que van a tener más necesidades de hidratación son los hijuelos de nuestras plantitas estas plantulas tienen necesidades mayores de hidratación por eso debemos tomar en cuenta que necesitarán ser regadas por lo menos unas tres veces a la semana para desarrollarse bien como les decía quiero que observen la base de las de la plantita tiene muchas hojas basales secas y varias que están en franca desmejoría voy a retirar las y vamos a observar que le sucede a mi querida la afines por camanoe que es esta plantita que les muestro aquí vamos pues a retirar todo lo que es el sustrato para poder revisarla y ver que en realidad le acontece a nuestra planta yo uso los identificadores para aflojar un poquito el sustrato que queda adherido en las orillas y van a ver ustedes como después sale fácilmente se dan cuenta listo bien vean el sustrato más que seco no tiene rastros de humedad en ninguna parte estamos quitándolo está suelto lo cual es un buen indicio porque hay un enemigo que no lo vemos pero que se manifiesta como realmente un enemigo en nuestras plantas y es el sustrato apelmazado esto quiere decir un sustrato que esté muy apretado dentro de nuestra maceta acá tenemos estoy usando este mismo palito para retirar piedritas que puedan haberse quedado ahí y grabadas entre las raíces para poder retirarlos sin estrujarlas demasiado entre mis dedos muy bien muy bien voy a retirar las hojitas secas esto es pues mandatorio las colocamos en otra bandeja donde haya pues donde haya basurita y miramos aquí bien veamos aquí está un poco apelmazado vamos a que tiene un poquito vean esta vean se dan cuenta se dan cuenta de esta hojita está muy deshidratada bueno ahora ahora voy a retirar todas estas hojas que se le ven en mal estado para evitar sembrarlas y que luego las cochineas tengan una casa preciosa de dos pisos en mi plantita ahora ahora bien se dan cuenta sus raícitas sus raícitas se encuentran bien están sanas otro de los indicios son las hojas tiradas hacia abajo muy delgaditas vean ustedes aquí en mi mardi gras vamos a ver que puede enfocar ahí está la deshidratación ayer por la tarde la trasplante con un nuevo sustrato pues como les comentaba en un video anterior estoy cambiándole a todas mis plantas el sustrato para el nuevo invierno ya empezó el invierno y yo no he terminado pero es que estamos hablando de ochocientas y pico de plantas que a las que tengo que cambiarles el sustrato y no tengo el tiempo acá tenemos pues entonces a este a unión mardi gras lo vamos a colocar en este espacio solo para que pueda yo manipular y mostrarles el problema de las hojitas que están tiradas hacia abajo o que tienen las puntas secas miren ustedes ahí es un síntoma claro de deshidratación y es que estos mis pobres chicos yo no los he regado con la frecuencia que debería debido a que a veces llueve y bueno prefiero que estén un poco deshidratados la verdad a que se me pudran que es muy delgado límite en el cual yo puedo determinar si la planta tiene suficiente agua ese es otro entonces de estos síntomas del cual les estaba platicando que provoca la deshidratación en suculentas pues bien la deshidratación puede ser provocado por varios motivos uno de ellos son los largos periodos en que la suculenta se ve privada de agua como cuando es enviada por algún tipo de mensajería cuando pasa semanas que viene de un país a otro o bien también cuando las temperaturas suben en los veranos típicos de los países con estaciones marcadas que ocasionan que las suculentas empiecen a sufrir deprivación de agua porque porque las temperaturas las alteran se ven incapaces de tomar el agua desde el sustrato por más que reguemos la planta probablemente no va a ser capaz de absorber y es que esto es algo que como cultivadores debemos hacer debemos constantemente estar observando nuestras plantitas para determinar que les pueda estar sucediendo esto nos va a facilitar tomar acciones preventivas acciones curativas y salvar muchas veces la vida de nuestra preciosa suculenta pues bien ahora la pregunta del millón es cómo se resuelve la deshidratación cuando se presenta en nuestras plantitas en primer lugar pues obviamente vamos a tener que acortar los riegos observando cuántas veces por semana va a requerir la planta se rega en otros casos en donde la planta ha sido decapitada vamos a requerir le atomicemos suficiente agua a sus hojas pero no a encharcarla solo es a agregarle algunas gotitas y su reserva de agua no está siendo suficiente para lo cual atomizarla por las tardes noches tipo 5 de la tarde ya cuando se puso el sol y que es en la hora en que se abren los estomas es lo más conveniente otro método consiste en el riego por inmersión en el cual en un recipiente voy a colocar agua y encima voy a colocar la maceta con la suculenta deshidratada por un lapso de tiempo esto le va a permitir a la planta absorber desde las raíces o desde el fondo de la maceta toda el agua necesaria la vamos a dejar ahí más o menos por un espacio de media hora 20 minutos y observaremos luego cómo está el estado de su sustrato si ella ha sido capaz de absorber toda el agua que se encuentra en el recipiente como podrán observar aquí tenemos otra suculenta que presenta unas arrugas indicando que hay algún problema de deshidratación para lo cual necesito investigar qué más sucede vamos a desplantar vamos a revisar para encontrar el problema vamos a procurar sacar esta plantita de aquí y revisar raíces qué sucede veamos aquí vemos que ha perdido parte de las mismas por algún problema que se está suscitando y voy a quitarle todo el resto de tierra para poderla trabajar y dar tratamiento pues no pareciera tener nematodos no no se mira un problema exacto pero tenemos problema en ella miren vamos a quitar todo esto para poderla trabajar dándole una terapia de agua esta terapia pues va a consistir en realmente llenar un recipiente con agua colocar pueden ser hules puede ser cinta adhesiva tape o bien digamos en mi caso usé unos palitos que tengo acá que me están sirviendo para sostener la cabeza de mi suculenta fuera del agua y que permita que las raíces pues entren en contacto con el agüita y así se vaya nutriendo ¿verdad? entonces ¿cuánto tiempo la vamos a dejar? va a depender va a depender de los signos de deshidratación o sea qué tan severa es pueden ser horas o días los que se necesite para que se pueda hidratar nuevamente quiero destacar y aprovecho la ocasión para poder recordarles que yo no soy una persona experta es decir yo no soy botánica ya quisiera soy una persona que gusta de las plantas a la que le encantan y que voy ensayando algunas cosas y voy a prueba y error con ellas además busco la información y pues he ido probando que realmente las cosas funcionen con las plantitas vean ustedes acá pues ahí están nuestras raícitas tomando agüita y esto se recomienda realizarlo porque en algunos momentos las raíces pierden su capacidad de absorber agua directo del sustrato y por más que reguemos y reguemos vamos a ver que la planta tiene algún problema que necesitamos resolver entonces cuando ustedes vean que su planta no se está hidratando o bien cuando están recibiendo una planta que viene del extranjero pueden ustedes realmente recurrir a la misma técnica de lo que se conoce como la terapia de agua para suculentas o más bien una terapia de hidratación una vez terminado el plazo necesario de hidratación y tras haber revisado y retirado las hojitas que pudiesen tener algún problema procedemos a plantar plantamos también la finis por camanoe que fue la plantita con la que iniciamos el vídeo y una vez que están todas listas podemos devolverlas tranquilamente a su lugar y habremos terminado toda la rehidratación en nuestras plantitas y bien amigos este ha sido el vídeo del día espero que haya sido un vídeo que pueda aportar algo a lo que ustedes ya sabían y espero verlos próximamente en un nuevo vídeo por favor suscríbete dale un like compártelo con aquellas personas que creas que puedan disfrutarlo o a quienes creas que les pueda servir y nos espera una nueva cita en el próximo vídeo cuídense mucho y hasta la próxima